En este video veremos, como Nayeli está en vivo y buscando con quien hacer algunas batallas, para pasar el tiempo, esto a pocos días de la boda del crack nano, con su novia Jenny, por lo que en muy poco tiempo logra comenzar la primera batalla, pero no faltó quien en los comentarios, le preguntara por nano, preguntas que no quiso contestar, no se puede ocultar que cada pregunta que los seguidores le hacían, la incomodaban, pero los seguidores insistieron tanto que por fin Nayeli opina referente al tema, su opinión es bastante directa y escueta, ya que se mira un poco triste, y se ahondaba en el tema probablemente se quederantaría frente a la cámara, algo que no podría permitir, ya que la vida sigue y tiene que ser fuerte para afrontar esta situación que aunque no lo acepte, pero los seguidores seguían insistiendo con las preguntas sobre nano, al punto que Nayeli estalló y les contestó molesta, y los mandó a preguntarle a nano, ya que se miraba muy fastidiada, por tanta pregunta sobre todos los que seguimos al 4k, sabemos que entre ellos siempre hubo un gran vínculo de amistad, y por qué no decir que se llegaron a querer, veamos parte del en vivo, y de las reacciones de Nayeli. Jensi Nayeli 4k, Jensi Nayeli 4k, Jensi Nayeli 4k, vaya a seguirme y escríbame. Ahorita no hay nada, vayan a seguirme a mi Instagram, Jensi 4k, y el otro Nayeli Barrientos, o también en mi TikTok, Jensi Nayeli 4k. qué��, qué prototype. Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, hija López Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli это ситуация, Jensi Nayeli 5k. Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli4k no theoretically hasta quien llame a haber apost 맞는 de querer sich замеч тов的,ium Jensi Nayeli 5k. Malgoth Jensi Nayeli 5k. Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k. Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli 5k, Jensi Nayeli Ahora на partis Okay, Jensi Nayeli 5k. pregúntale si te da chance de ir en el carrito o algo vamos a ver si hay alguien más está disponible para hacer batalla pero esperenme porque ahorita no hay nadie estoy cenando un poquito porque ahorita voy a hacer ejercicio también Norma conectarte a ser en vivo en este comentario le presento preguntan a Nayeli si había llorado por Nano y es el motivo que la impulsa a dar su opinión respecto al tema veamos miren gente no estoy solosa por nadie lo que esté pasando con Nano o con cualquier persona a mi me da igual igual así que es ajá no 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 lo que pasa es que tengo que hacer ejercicio porque tengo un trato no 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 Así es la vida. El señor Diablo, saludos. O sea, que ya no soy tu amiga. ¡Gilo, vean este! Y aquí está la Nayeli, mire. Ya me dije, lo que pasa, lo que pasa es que este hilo me agarró cuando no tenía mis tiradores ahí. Y el gordito. ¡Gordito! Papi, ya fue el gordito, pues. ¡Qué arroz! Acá se venía. Ya le dije, ya pagaba. No terminamos. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Yo te voy a cariño aquí a vos, que está dentro de la queso. ¡Démole! Miren, gente, que la Nayeli quedó picada, miren, gente. La Nayeli quedó picada ahí. ¡Saludos, Silvia! ¿Cuándo vienen a Morazán de Perquí para morirse del frío? Ya han ido, ya han ido ahí. Yo no he ido ahí, pero sí, gente. Los demás sí ya fueron, y hacen mucho frío por ahí. ¿Por qué? Pero primero yo no se enfermo, y dicen, no, pues sí, sí, es parte de andarse morando y eso. Pero luego no pasa nada, no pasa por ahí. Ajá. Aquí el otro comentario que le hacen a Nayeli que la descuadra, donde le dicen que Nano se casó. Veamos. Gente, ay. Gente, gané boleta a la Nayeli, porque la Nayeli se ha quedado como picada, como en la casa de ahí. Lo que sea, me vale. Así que, vamos a comentar ya si usted va a ir a la civilización, creo que tiene Nano 4K o así. Y a él, pregunto, ¿neces se casó qué? Como hace uno o dos años vinieron y se dieron ahí cuenta. No, y a Nayeli no se encuentra ahorita acá. Gracias, Silvia, gracias, 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 Silvia. Bien. Don Gilo, pero... Gracias, hasta dos, para dos, bendiciones. Gracias, Silvia, por esa pasita, gracias. No, no, en vivo, la y a Nayeli no se encuentra en la sede, está en casita. Gracias, Silvia, por eso. Orlando, gracias. Gracias, bella, bella, como está ahí, bella. Gracias, ahí, bella, gracias, gracias, bella. Bella, la bella contada, bella. Apoya, cariño, mi gente, dale. La bella estaba contada ayer con la sirenita ahí, ahí estábamos. Gracias, bella, gracias, bella, gracias, bella, gracias, bella, gracias, bella. Ganémosle una a Chorca y Salvador 4K, gente. Sí, podemos ganarle una a Chorca y Salvador 4K, gente. Ganémosle otra, ganémosle otra. No, gente, no permitamos que giremos, no dale. Ay, bella, guerrera, bella. Me acuerdo cuando se tiró acá y... Los lazos, buena, la guerrera, bella. Estamos contados, bella. Espúñame, wifi, Silvia. Ay, sí, câmera a la pantalla, gente. Allí ganémosle otra más a Jorge el Salvador 4K. que hermosa es ella, dice si, bella es bella gracias bella, gracias gracias el amorcito de Nayeli y Henry hay gente con todo hay gente con todo Carly, Jordi, hey, saludos gracias, gracias bella ganémosle una a Chor, que el Salvador se aporta a gente si podemos ganar otra gente podemos ganarle otra gente otra batallita ahí a Chor, que el Salvador se aporta a gente si podemos, si podemos gracias a Ibella, gracias, gracias por estas cosas ya vamos a empezar con el ejercicio gracias se le espantó camarón a su novio Henry nada, nada, nada que ver, nada que ver vamos, yo no importa, saca la pantallita ¿qué tal? démosle ahí con todo saluditos bella, dice, ahí está Silvia, ahí está Silvia con todo, Silvia de San Miguel Silvia enoja que uno le diga de San Miguel dice ella, ella dice que es de San Miguel ¿va Silvia? yo no digo San Miguel yo digo San Miguel porque es el nombre correcto ¿va Silvia? si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.